Hola, me llamo Daniel y esta es mi madre Beatriz. Y esta es mi tata María José. Y van a contar el cuento del gato con botas. Yo voy a contar, como ha dicho antes Daniel, el cuento del gato con botas, que tenéis ahí un dibujo que está muy bonito, por cierto, ese dibujo. Pues había una vez un molinero que tenía su molino, pero el pobre era ya muy anciano y tenía tres hijos. Y él solo poseía, tenía el molino, tenía una carreta con un burrito y tenía un gato. Entonces, era como era tan anciano, pues cuando murió, ¿qué ocurrió? Que si le dejó el molino, se lo quedó el hermano mayor. La carreta con el burrito, que ya el burrito era un poco viejo, se lo quedó el hermano mediano. Y al más pequeño solo le dejó el gatito. Y el pobre muchacho pensó, ¿qué voy a hacer yo con un gatito? Con el gatito no puedo hacer mucho. Se fue al campo y se tendió en el prado y allí empezó a acariciar gatito. Y decía, ay, si no tengo ni siquiera para alimentarte, ¿qué voy a hacer yo contigo? Y de repente, el gato le dijo, no te preocupes, que yo te pueda ayudar. Y el niño se asustó, porque pensó, uy, el gato que habla, nunca lo había escuchado hablar. Y él se quedó muy sorprendido y asustado también, porque dijo, un gato que habla. Y el gato le dijo, no te preocupes, mi amo, tú obédéceme, todo lo que yo te diga lo tienes que hacer. Y verás lo bien que nos va a ir a los dos. Y el muchacho aceptó. Y le dice el gato, a ver, tienes que comprarme una bota amarilla y un saco con un cordero. Y el pobre muchacho se miró en el bolsillo, tenía unas cuantas monedas, y pensó, bueno, pues voy a obedecer al gato a ver qué tal. Se fue, compró el saco y compró las botas. Vino y se latió al gato. El gato se colocó sus botas y cogió el saco. Se fue al campo. Espérame que ya volveré, le dijo a su amo. Se fue al huerto y cogió una lechuga. Y la metió en el saco. Se cargó el saco al hombro y ahora se fue a buscar la madriguera de un conejo. Acá. Se fue a buscar la madriguera y cuando la encontró, colocó el saco abierto con la lechuga adentro, delante de la entrada de la madriguera, para que el conejo oliera la lechuga y saliera. Él se escondió en un mato rapa que no hubiera el conejo, sino no iba a salir. Cuando el conejo olió la lechuga, entró en el saco a comérsela. El gatito tiró del cordel y se quedó atrapado el conejo en el saco. Es que el gato era muy astuto y muy valiente también y muy listo. Se echó el saco al hombro, se fue al palacio y llegó allí al palacio y le dijo, Majestad, le traigo este conejo del corral de mi amo, que se llama el Marqués de Carabás. Él, su majestad, muy sorprendido, dijo, ¡Uy, qué bien, me parece muy divertido un gato que habla! Acepto tu regalo y dale la gracia a tu amo. Al siguiente día, se fue el gato otra vez al campo. Ahora cogió unos granos y los volvió a echar en el saco. Se tendió en la tierra, los granitos, tendió alguno por la tierra, otros se quedaron en el saco y pasaban dos faizanas, que eran dos pájaros. Colieron los granos y bajaron a comérselos. Y cuando ya estaban casi dentro del saco, ¿qué hizo el gato? Tiró del cordel y los pilló. Se quedaron atrapados en el saco. La misma operación. Se colgó el saco al hombro y se fue al palacio. Majestad, hoy le traigo dos faizanas, de parte de mi amo, el Marqués de Carabás. ¡Uy, el rey muy contento y muy agradecido! ¡Ay, gracias, muchas gracias a tu amo! ¡Qué buen amo tienes y qué educado! ¡Me gusta! Bueno, pues se va el gato. Y cuando va saliendo, el gato, que era muy astuto, escuchó a unos criados que estaban diciendo El rey dará un paseo esta tarde por el río con su hija, la princesa. Se fue corriendo el gato a ver a su amo. ¡Amo, tienes que meterte esta tarde en el río! Tú te quitas toda la ropa y te metes en el río. El muchacho sorprendido, pero lo hizo. Cuando llegó la tarde, el gato se puso allí en un laito esperando que su amo se estaba bañando en el río. ¿Qué hizo? Escondió la ropa del amo. La puso allí en un mato rara, a un laito, para que nadie la viera. Y cuando ya venía pasando el carruaje con el rey y la princesa, dice el gato, ¡socorro! ¡Socorro! ¡Mi amo se ahoga! ¡El marqués de Carabás se ahoga! ¡Ay! Pues entonces de momento el rey que lo escuchó, paró el carruaje. ¡Ayudarle, ayudarle! Le dijo a los criados. ¡Ayudad a ese muchacho! Y entonces los criados, pues, bajaron al río, ayudaron al muchacho a salir. Y el gato corriendo se fue y le dijo, ¡ay, majestad, menos la que habéis pasado! ¡Gracias, muchas gracias que nos había ayudado! Porque unos ladrones han robado la ropa de mi amo. ¡Ay, qué apuro ahora sin ropa! El gato sabía mucho. Y dice el rey, bueno, a un criado, ¡ve a Palacio y tráeme una ropa para este muchacho! Y vino el criado y le trajo la ropa. Y ahora el muchacho parecía un príncipe, porque estaba muy guapo, con un sombrero, unas botas nuevas, un traje muy bonito, dorado. Y se presentó al rey, el gato le dijo, ¡majestad, él es mi amo, el marqués de Carabajo! Si usted quiere, le podemos invitar a cenar esta noche en nuestro castillo. Y el rey, muy agradecido, sí, 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 vale, pues muchas gracias. Si usted quiere, marqués, se puede usted venir a dar un paseo en el carruaje con mi hija y conmigo. Y el muchacho asistió y se fue en el carruaje. Pero el gato, como era tan astuto, que cogió un caminito que era más corto y salió corriendo, corriendo, corriendo. Y llegó a un campo y había unos labradores. Y le dijo a los labradores con tono amenazante, ¡cuando pase el rey por aquí, tenéis que decir que estos campos son de mi amo, del marqués de Carabajo! Así, con muchas ganas, amenazando a los labradores. Y ellos, sí, 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 pues pasó, se fue corriendo más para adelante y más para adelante a otro campo y había unos cegadores que estaban cegando y la misma operación. Cuando pase por aquí el carruaje de su majestad, tenéis que decirles que estos campos son del marqués de Carabajo. Vale, vale, vale. Pero los campos no eran del marqués de Carabajo, los campos eran de un terrible óvulo que todo el mundo le tenía mucho miedo. Y él tenía un castillo muy grande pero que nunca nadie se había acercado porque todo el mundo le tenía miedo a ese óvulo, que era malo. Y cuando llegó al castillo, el gato, antes de que llegara al carruaje, pegó y entró de un salto. El óvulo se quedó sorprendido, pero el gato entró desafiando, como diciendo, aquí estoy yo. Estaba asustado en ese momento porque el óvulo era muy fuerte y era muy grande. Pero, ¿qué ocurrió? Que le dijo el gato, me han dicho que tú te puedes convertir en cualquier animal, eso es verdad. Y de pronto hizo lo óvulo y se convirtió en un gran león, el gato de un salto. Sorprendido, se asustó, intentó esconderse porque pensó, me va a comer el león. Pero nada, le dijo, uy, qué maravilla lo que hace. Y ahora el gato le dice, pero yo creo que tú no vas a poder convertirte en un pequeño animal, porque en uno grande es más fácil. Pero, ¿y en un ratoncito? ¿Te podrás convertir en un ratoncito? Y hace el óvulo, pum, y se convirtió en un ratoncito. Y el gato, que era tan listo, hizo, ¡zah! Se abalanzó y se comió al ratón. Desapareció el ogro. Se la había comido el gato. Cuando llegó el carruaje del rey con la princesa y el muchacho, pues ya estaba el gato en el castillo para la cena. Y entraron en el castillo y el rey, muy contento, uy, este muchacho, este marqués, tiene muchos campos y tiene un gran castillo. Y pensó, creo que será un buen esposo para mí, hija. Y ya sentados en la mesa, le dijo, creo que te voy a cambiar el título. En lugar de ser marqués, vas a ser príncipe. Y como a la princesa, de que yo al muchacho le gustó, y al muchacho le gustó mucho la princesa, pues se casaron y vivieron felices para siempre en el castillo. Los tres, la princesa, el príncipe y el gato. Y colorín colorado, este fue el gato. ¿El gato tenía una espada? En el cuento que yo tengo en mi casa no tiene espada. No aparece con espada, pero en otros cuentos sí, aparece con una espada. Y en el dibujo que tenéis ahí, tiene una espada. En el cuento que yo me he leído no tiene espada el gato. Solo las botas y el saco. ¿Y no tenía gorros? Ni gorro tampoco. ¿Ni gorro? Era un gatito negro. ¿Negro? Ese libro lo tengo, y es el mismo. Ah, qué guay. El que yo tengo es que tiene muchos cuentos. Viene muchos cuentos. Y el mío. Y el tuyo también, pues entonces será el mismo, seguramente. Yo tengo la película. ¿Del gato con botas? Ah, qué guay, la había dicho tú a mí. En casa. ¿Por qué se lo comió? ¿El gato? ¿Qué por qué se comió al ratón, dices tú? Porque lo que él quería era quedarse con el castillo del ogro. Si era un león no se lo podía comer porque era más grande. Tocase el león se lo comería al gato. Y él dijo, si es pequeñito, como a los gatos le gustan mucho los ratones, pues yo si se convierte en ratón me lo como y se quedó él con el castillo. Es como con el jefe, que me encanta comer ratón. ¿Eso que comer ratón es? Pero sí, pero sí. Yo no me sé, ella es a lo de ella, ¿no? Él también. Ni el que no se cuenta igual de gato con botas, pero aparece con espada. Ah, como en el de la película de Reque también aparece el gato con botas con una espada y un sombrero con una pluma. Qué interesante el gato. ¿Cómo decía que se llama el gato? No ponen el cuento. ¿El gato con botas? Yo creo que se llama mi vino. Ah, eso tiene ronquita. Mi vino, mi vino, mi vino, mi vino, mi vino, mi vino. Es como se lo dice, me cambió ese gorito. ¿Y cómo hizo la trampa? ¿Cómo hizo la trampa? Para cazar al ratón, no hizo la trampa, esperó que el ogro se convirtiera al ratón y él estaba esperando a que se convirtiera al ratón. Cuando se convirtió al ratón, ¡za! Como el gato era muy listo, se echó encima y se lo convirtió rápidamente. Como era muy pequeñito, tenía facilidad para comérselo. Hubiera sido grande como el león, no. ¿Cómo se llamaba el ogro? El ogro, no sé cómo se llamaba. Era un ogro grande, muy feo. ¿Mufeo? Era verdero. Era muy feo. No, era como cosas rojas. El ogro, ¿cómo se convertía en animales? El ogro, el ogro, porque hacía magia y hacía ¡fuf! Y se convertía de momento. Lo pensaba, pensaba, me quiero convertir en el león. ¡Fuf! De momento, porque era mágico. Hacía magia y se convertía en león. Era como el chiste. Qué raro, ¿verdad? Yo tengo el cuento del gato con mota porque me lo traje el ratón Pérez. ¡Ah, muy bien! Esto es muy bueno que el ratón Pérez traiga un momento. ¿Por qué el gato con mota hablaba? Porque era un gato de un cuento, era un gato mágico. Y por eso hablaba, por eso su amo se quedó muy sorprendido. Nunca la había escuchado hablar, pues la primera vez hasta se asustó el pobre porque no esperaba que el gato hablara. Era un gato mágico. Fíjate, Tatiana, en la ratita presumida hablaba el cochinito, el perrito, hablaba todos los animales. El gallo, que habéis leído antes también el cuento. La gatita. Y el gallo. El perroncito. En la bolsa que tenía. En el saco que llevaba él, el gato, nada. En la primera vez tenía la lechuga porque quería coger con ellos. Y después tenía los granos para coger los falsales, que son los pájaros. Él no llevaba nada en el saco, era como una trampa. Para la trampa, para coger a los animales, que luego les regaló al rey. ¿Cómo es el gato mágico que cerró a ese rey? Porque el gato, como yo he dicho, que era muy astuto, cogió otro camino. Hizo, cogió un atago y cogió un caminito que era más cortito. Y por ese caminito llegaba antes a los campos y al castillo del otro. ¿Qué era astuto? Porque sabe mucho, tiene mucha astucia, que sabe mucho, muy inteligente. Y dice, yo tengo que hacer esto y con esto voy a conseguir lo que quiero. ¿Qué era lo que dice? Que yo tengo la peli, el gato con gotas, que la ha visto en el cine. Y tengo la peli grabada y tengo un libro, pero en casa de mi padre. ¿Y cómo te la contaba? ¿Igual que te la contaba? ¿O cambió un poquito? Sí, muy largo y tenía una espada, saco, un... Y el gorrito también lo tenía. Hemos dicho, es que hemos dicho, acordáis que como estamos con los cuentos, hemos dicho que en los cuentos hay un cuento, pero puede haber muchas versiones de cuentos. De la pelicita roja, de los tres cerditos, como estamos en un cuento muy antiguo, pues hay distintas versiones de cuentos. Y cada uno le hemos leído una versión distinta. ¿Vale? ¿Cómo era el ogro? ¿Malo o bueno? El ogro era malo. Nadie quería acercar al estilo. Porque a todo el mundo lo echaba. Era muy grande. Y además era muy feo y muy malo. El gato tiene que ser mágico porque si no, no podía, ¿verdad? Claro, es que era mágico. Y era muy rico. ¿Por qué no le puedo tomar si también era un gato? ¿Cómo ha dicho? Bueno, ya está, ¿no? Ya le voy a bien preguntar mucho, ahora le vamos a dar las gracias y un aplauso muy fuerte a la madre. ¡Feliz chico! ¡Feliz chico! ¡Feliz chico! Gracias por ver el video.